Bueno, muchas gracias. Bueno, como bien le decía, mi nombre es Guillermo Celci. Saben, tuve una semana muy particular. Fui al casting de Monólogos del Pene. Quedé para chiquititas. Me encuentro con un amigo. Me dice, che, ¿tu novia es astronauta? Le digo, no. Dice, no, porque anoche la vi en Venus. Gracias. Disculpen, tuve una mala noche. No pude pegar un ojo. Arreglo muñecas. ¿Saben cuántos chistes de sillones sé? Puff. ¿Quieren que sigan chistes boludos? Hago Monólogos. Se encuentran dos cucarachitas, ¿no? Se encuentran dos cucarachitas. Hacen toin, 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 toin. Y uno empieza a hacer toin, 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 toin. Dice, wow, ¿qué es? ¿Break dance? No, va y go. Dice, Jaimito, Jaimito. Dígame, ¿cuántos glóbulos rojos tiene el cuerpo humano? Le dice, no sé, cien. No, más, más. Diga más. Diez mil. No, no, más, Jaimito. Diga una barbaridad. San Martín se cogía a los soldados. Buenas noches, muchas gracias. 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 Gracias.